Es un motivo especial, es un día especial, es un motivo también de satisfacción y sobre todo es la punta de lanza de un nuevo tiempo, de un nuevo escenario que esperemos que pronto empiece a ser una verdadera realidad. La apuesta que está haciendo ECRS por una compañía sólida, solvente, con tan trayectoria es una buena muestra de ello, en tiempos difíciles, en tiempos complicados es cuando en lugar de dar un paso atrás es muy al contrario a lo que están haciendo una apuesta importante por lo que es Estrecho, por lo que es Ceuta, por lo que es Aficidas y por todo lo que es la actividad del pasajero. Va a representar el barco más moderno del Estrecho y el barco que será el más estable en el momento de la maniobra y sobre todo en metodologías adversas que será el barco de alta velocidad que más confort le va a dar a los pasajeros. Cuanta más capacidad tengamos de unir a base a orillas en las mejores condiciones posibles pues todo será en beneficio de los pasajeros y de la imagen del Estrecho y al final de la ciudad autónoma y por supuesto del campo de Jitaltar y de la ciudad de Aficial.